¿Qué es lo que me gusta escribir? Son 40 poemas que los tengo en un libreto. Son los primeros poemas que hice cuando era joven. Después hay otros poemas posteriores, pero estos son 40 que elegí de los primeros. ¿Qué es lo que me gusta escribir? Si no, se olvidan antes de saber quién fue el autor. 1. Dedicatoria. 2. A ti espíritu invisible de verdad y amor, primera fuerza universal, astro y partícula. 3. A ti protoconsciencia, origen de la vida amor, energía cósmica viajera en ondas encendida. 4. A ti eléctrica vertida sobre el cuerpo y la materia amor, intercambio de valor en forma y posición correlativa. 5. A ti memoria sin recuerdos concebida amor, plena consciencia libre, auténtica, creativa. 6. A ti te brindo todo y quiero darte a conocer amor, e invito participes de esta unión cooperativa. 7. A ti te pido yo unos guíes alegres por la vida amor, y se derrame a los dos grata energía. 7. Nací. Nací para vivir y sé que he muerto, aunque lo muerto sigue estando vivo en mí para sufrir indemnizando los pecados del infierno. 7. Quisiera ser. Quisiera ser más no soy, y por no ser busco más seguir siendo quien no soy. 8. Y si miro siento al ver siendo lo que soy que no veo más, no por no ver, sino por seguir siendo quien no soy. 9. Si escucho oigo el sonido confuso de lo que no entiendo y sigo oyendo, pero como si no existiera como un sentido, el sonido me sigue confundiendo. 10. Si digo yo quien soy, al poco tiempo me siento arrepentido, pues mi boca va diciendo sin motivo de cada dos una palabra que no siento. 11. Así pues no comprendo. Vivir sin ver, ni oír, sin ser más quien soy, por eso hoy decido buscar aquí, ahí y allá, mi amor, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? 4. Soy. Soy. Soy canto que persigue la gloria reflejando armonía de valor inigualado. Soy lágrima al gemido que no llora, soñador que ignora en su destino lo soñado. Soy pensador en un mundo sin memoria, como culto de mis fieles, por sus ritos olvidado. Soy el cajón sin agua de una noria que, por salpicar la historia, ha terminado oxidado. Soy ideador que fabrica sus memorias con sangre de un esfuerzo sin destino. Soy camino en el desierto de esperanza que se alcanza con la ayuda de sí mismo. Soy enojo del amante traicionado, grito por tu voz enmudecido, indigno de esos juicios tan errados que se quiebran con el paso de los siglos. Soy un sábado que espera ser domingo para gritarle al mundo y ser testigo restaurado el deseo en el hombre por fuerza y reprimido, por estar cautivo en un mundo endemoniado. Soy el arte de crear siempre imitando uno de tantos creyentes que religa lo ignorado. General en batalla y en la cama soy teniente, he sido siempre para todos buen soldado. Soy por no ser, no sé quién soy. Soy por seguir siendo al mundo, voy cantando como sol apagado por su mismo brillo un estribillo de canción por todos ignorado. Soy como cualquier átomo creado, vivo un rato y muero para siempre, hombre del presente, fósil en el tiempo evaporado. 5. A Martín Junior Naciste por obra y gracia a lo más alto, fue tu encanto el comienzo de algo nuevo. En mi regazo eterno existes, fiel amigo y tierno compañero, venerado en mi conciencia tan sagrado como si fueras santo, hijo de padre y madre recién hechos, hermano de una hermosa colorina. Adornan tu carácter alegre y vivaracho, dos ojos como el azul del cielo y una actitud abierta al mundo, cálida en su vuelo como serpentina. 6. Mis palabras Mis palabras vuelan como hojas secas desprendidas que se alejan fugitivas mientras viajan en el aire. Tras ellas nace en mi el deseo de amar que impulsa a liberar íntimas ideas prisioneras olvidadas al relato por el tiempo presente, trascendentes, oscenas, inocentes o triviales. Juegos son mis quehaceres al eterno movimiento, pasatiempo en el espacio mis proyectos y mis planes, y mis sueños a la hora son placeres adornados por la aurora que se esfuman como nubes de verano, no se pierden con la brisa de la tarde. Páginas borradas, arrancadas de mi vida, sois tan penetrantes como herida de puñal, estáis ahí encendidas al igual que el relámpago, como tormenta quebrantáis mi paz efímera. Sin más, sigo buscando esa imagen ideal e ideando llegar a mi mente a reposar en algún lado. 7. Añorando a España Añoro hoy desde aquí a mi España castellana y lloro en el recuerdo, no a pesar de todo, por la bravura de sus toros, la belleza de sus plazas, el sonido de la gaita y los arpegios de guitarra, por sus valles casi secos velados en colores térreos que se pierden a lo lejos en un marco de montañas, e imagino los bosques del pasado calcinados por el fuego de las armas. Veo en la lejanía como dan culto al oscuro sus soberbias catedrales, mientras las murallas ancestrales permanecen ahí donde murió la vida. España y yo nos vemos por la noche cara a cara y no la olvido como espiga de trigo asesinada olvida el corte fatal que le dio el trillo cuando está vertida en el costal de harina. Oh, mi España autónoma, mi España por Europa amenazada, ¿no ves mi cuerpo fiel reflejo de tus formas, ni mi alma tallada por tu historia? Semejante a ti voy con el ansia grabada en mi memoria del valor insatisfecho y de la gloria no alcanzada. Adiós España joven, adiós mi bella y plana meseta castellana. 8. Castillos de Castilla. Castillo erguido en el alma de Castilla, guarnición, coraza al viento y desafío, bastión de una región tan llana de la España de campos amarillos. ¿Cuántas manos desgastadas elevaron tus paredes? ¿Cuántas veces envidiaste el libre curso de los ríos? ¿Dónde escondes tan bien tu poderío que ni el fuego de las armas en la historia del tiempo te estremece? 9. Litre. Obado blonga, de borde entero y ondulado, siempre verde con tus flores, díricas dispuestas en panojos terminales. Apareces en septiembre a la sombra de los montes. Allí escondes en la drupa comprimida tu nombre. Un rayo de sol te proyecta en su reflejo y nos dice con su brillo intenso que te llamas litre. 10. Presente. Volverán las hojas a desprenderse en el otoño como si por amor la tierra las llamara. Así se irán perdiendo entre las ramas sus colores mientras el viento de las flores sus pigmentos arrancara. Después vendrán las nieves y los hielos del invierno a cubrir cerros, llanuras y montañas. Nos obligarán a los cuerpos a cubrirse envueltos en abrigos, bufandas y frazadas. Soñaremos entonces con las playas, el sudor y los bikinis, con estar en Tahiti, Miami o las Bahamas. Pero jamás encontraremos una alegría en el presente si esperamos siempre el futuro hallarla. 11. Suerte. Suerte que nunca llegaste, pareces existir como escondida. De la palma de mi mano te alejaste, permaneces desde entonces perseguida. Suerte que nunca llegaste, pareces existir como escondida. En mi búsqueda no ceso de admirarte porque sé que estás ahí ofreciéndote galante mientras tú por el hecho de no hallarte pareces en el tiempo sorprendida. Suerte que nunca llegaste, pareces existir como escondida. Errante vas de parte a parte salpicando sin saber dónde quedarte. Vas brindando fuego en la herida a quien tocaste y a quien no dejaste con el alma dolorida. Suerte que nunca llegaste, suerte que un día serás mía. Indispensables. 12. A la luz. En la dorada aurora, junto al destello plateado de las gotas de rocío, con la sonrisa blanca de un grupo de nubes y la fresca pureza de un soplo de viento, conocí el color de una perfecta obra y comprendí la esencia de un creador perfecto. Vi como del cielo un rayo de luz indicaba el lugar de las sombras y oí de su oscura sinfonía el maravilloso canto que hace visible el concierto de colores. Comprendí, en el susurro del más bello silencio, el conocimiento profundo del sabio poema. Solo encuentra la luz quien busca en el origen más allá del objeto de su propia sombra, al agua. Junto al mar, sobre las rocas, una tarde de no importa qué mes, pude sentir en mi boca el placer de robarle a la lluvia unas gotas que apagaron de un soplo mi sed. Y al beber dio a luz en mí la llama del conocimiento al saber que sin agua o fuera y dentro mi cuerpo vuelve a ser la estructura del no ser, al calor. Del ayer próximo lejano despierta en mi mente el grato recuerdo de una infancia protegida. Es el calor de un abrazo fundido. Es el sonido del beso apasionado de una madre. Es el amor que comulga en el presente la experiencia del pasado y la esperanza en el futuro. Es algo más. Es el fruto del amor vertido sobre la amplia sonrisa de la vida. Es la pasión de la fe y del cuerpo separadas y a la vez unidas a la tierra. En la imaginada curva del horizonte perdido el viento transporta en su grupo un sonido estremecedor. Del corazón ardiente de la tierra una fuerza omnipotente manifiesta triunfante la bandera de fuego y metralla. Y del hondo furor embravecido este gesto inocente nos regala el adorno sin fin de minerales, sobladeras, valles y montañas. Así es la tierra virgen, pilar y escudo, generosa y constante, círculo perfecto del orden universal, madre entre las madres de una inmensa flora e infinitos animales. Al aire. Así en la tierra como en el mar, el aire envuelve en su cuerpo de vidrio limpio y transparente la manseal ayunta, la belleza de las flores, el silencio de los peces. Si aún más, parece que la tierra, el mar y el cielo junta como se unen la arena del sur con el curso de un torrente. Así va el viento uniendo como mesiánico jinete, iluminando las sombras que produce un nubarrón, elevando la pureza de las aguas, limpiando del ambiente el polvo que produce la ceguera. Y siento yo aún viendo las criaturas desde fuera un interior real invisible, un calco no sólo posible sino perfecto del eterno ideal de Dios. Mi familia y mi padre. En este momento recuerdo el lugar, una casa de piedra antiguo pajar, una ayunta en la muerta y el panal. Es allí donde nací, entre las maderas del carpintero que fiaba trabajos por trabajar y su sueldo cobraba en sudor y esmero. Y se va, cada verano a esquilar, con la albar del hombro y la compañía de la ingenua confianza que espera un día su suerte encontrar. Al volver del verano un problema más, un pequeño en la alcoba rompe a llorar. Es hora ya de irse a la capital y es allí donde nací, entre las maderas del carpintero que fiaba trabajos por trabajar y su sueldo cobraba en sudor y esmero. Vino del pueblo hasta la ciudad, tiene ya sueldo fijo y a un poca edad. De la orgulleza de su hijo en la universidad es allí donde nací, entre las maderas del carpintero que fiaba trabajos por trabajar y su sueldo cobraba en sudor y esmero. Lo recuerdo tallando en un rincón, pensando cómo y cuándo perdió su vida. Después de los setenta reconoció que el amor es la fuente que nos liga. Catorce. Vivo como existen los viejos esperando, entre el suspiro de un futuro que no llega y el olvido de un pasado que se fue. Así sigo hoy como ayer buscando, entre papiros ilegibles que me expliquen la vida colorines y después descanso. ¿Para qué? Para seguir pensando. Quince. Solos. Hay solos, entre oscuras ilusiones, salimos todos por saber si somos uno, hasta que el tiempo nos presenta en ocasiones la crueldad del reflejo al vernos cada vez más viejos y sentirnos para todo, uno entre ninguno. Dieciséis. Vivo entre dos mundos. Vivo entre dos mundos unidos por un hilo, grueso de cultura de repente, luego fino. En el espacio la verdad se extiende opaca en un extremo y en el otro transparente. Sigo en medio del camino confundido, combatiendo sin destino a veces, cuando no escondido. A la espera de un futuro que no llega, marco el ritmo de canciones venideras y de versos reprimidos que la gente sé. Quisiera verlos todos imprimidos para gozar, discutiendo mis virtudes en la mesa, arrancando de lo escrito lo más hondo que he vertido. Desmenuzando sonrisas con sus juicios de tijera, van clavando en mí sus frases huecas, mientras sigo hurgando por las calles muertas, confesando que he vivido. Existo ahora entre dos cosmos detenidos, uno dentro y otro fuera. Como lobo embrutecido voy buscando amor entre querellas sin pensar siquiera en quien me la ha ofrecido. Así existimos todos en la hoguera de este mundo, mirando como topos armados hacia afuera, mientras abrasados en luz nuestra ceguera en el tiempo sólo aprecia el humo. Frase 17 Sueños de sangre por los montes vertida. ¿Quién nos abrirá los ojos? ¿Quién nos cerrará la herida? 18 Vi Vi cientos de sueños rasgados sobre el horizonte de sombras nocturnas. Vi lluvia de lágrimas salpicando sobre charcos de sangre, alineados en campos de batalla. Vi elevarse entre los cielos los anhelos de mil almas, en calma como estero, y vi primero al sol desafiante, triunfante en su avanzada, combatiendo infranqueable a los dioses de las sombras. Por fin transporta el sueño en mi memoria reflexión y me pregunto yo si en esta confusión alguien va a limpiarme el odio o he de abandonarlo yo. 19 Políticos Los políticos son títeres guiados por la masa. Usan por Biblia la estadística, por sable la esperanza, por himno la sordina y por bandera su bancada. Los políticos son muecas por el todo dibujadas. Son como la expectación que nunca llega y cuando se presenta, sientes como que se acaba. 20 Para que no te olvides Para que no te olvides lanzo mi amor al cielo hasta grabar en él tu cara. Para que no te olvides subo y bajo los extremos y los uno en tu mirada. Para que no te olvides canto y río aunque esté envuelto en la peor de las desgracias. Para que no te olvides vivo o muerto en este infierno. Y mueren vivas mis palabras. Para que no te olvides es mi verso. Así está escrito. Sí, para que no te olvides de nada. 21 Siento Siento sentir la soledad que de sentir sin ti al saber quién soy. Siento saber que desde hoy voy a sentir los insabores de un futuro sin ser por ser sin ti. Y sin saber a dónde voy. Si soy de allá o soy de acá. Si soy quizá o si no soy. Siento decir siento sentir. Siento saber aunque no soy. Siento por sentir que soy. Si no soy, ¿por qué sentir? 22 Así soy yo. En el aire un salpicado de estaciones hace sentir en mí primaveres inocentes. Veranos de pasión. Otoños incoherentes entre gente sin razón. Inviernos gélidos distantes como sombra en ocasiones. En otras como sol. Como luna que no alumbra soy sin ti. Como nieve sobre hielo. Como brisa en ventisquero. Sí, así soy yo. 23 Gente es de mi tiempo. Perdida en la pantalla está tu vista. Perdido está tu oído en los conciertos. Perdido está tu olfato en cocaína. Perdido está tu gusto en condimento. Perdido está tu tacto en la oficina. Perdida está tu mente entre los juegos. Perdido está tu cuerpo sentado en una silla. Perdido en el absurdo está tu pensamiento. Perdido está el ambiente y para siempre. Perdido está tu tiempo. 24 Dicen. Dicen que los hombres sufren porque no saben llorar. Y yo lloro porque sufro al saber que eso es verdad. 25 Antes. Antes de ti no hubo nada. Cuando te vi venir fue como si las aguas dibujaran las formas que mis esperanzas andaban buscando. Y como el agua se evapora así también se fueron todas repartiendo como estrellas en espacio. Y mi memoria en el tiempo fue perdiendo tus pedazos como se olvidan las lágrimas después de haber llorado. 26 Felicidades en tu 31. Felicidades mujer. Así ya ves. Aquí llegó octubre 8 del 92. Parece ser que fuese ayer y sin robarle a tiempo momento alguno y cumples 31. 27 Eres tú. Eres tú clavel que cuelga fiel en la solapa cruel de mi existencia. Eres tú rayo de sol que suave acarició mi piel en primavera. Eres tú mi fiel quimera en un mundo de maneras bordadas de oro y plata. Eres tú y así mujer te quiero y te querré. Aunque no me comprendas. La vida no es más que encontrar la fe que un día perdió el Adán en el Edén de su existencia. 28 Como Yedra. Como Yedra trepan mis ojos por tu cuerpo. Como Yedra busca mi amor la luz de tu mirada. Como Yedra expande sus ramas al espacio así también mis brazos a tu cuerpo abrazan. Como Yedra cruza sus raíces sobre el muro mi pasado, mi presente y mi futuro en ti se enlazan. 29 Tus ojos. Tus ojos brillan como la luna llena. Tus pupilas destellan como estrellas de olmo que esparce la brisa. Y mi mirada fija su atención en ellas buscando el beso de tu boca tibia. 30 Dibujadme una sonrisa. Dibujadme una sonrisa, por favor. Al expresar la gloria del amor en todo su esplendor. Y a la medida del deseo satisfecho del Creador que considera su idea fielmente transmitida. Dibujadme una sonrisa, por favor. Y no juzguéis al verla repetida. ¿No sabéis que la alegría la hace Dios y nosotros por amor deberíamos tan solo permitirla? Dibujadme una sonrisa, por favor. Y llenadla de valor para que exista. Como existe este poema entre tú y yo. O como espiga del alpiste abierto al sol exhibe al campo su fulgor en primavera. Dibujadme una sonrisa, por favor. ¿No veis que por la fuerza del amor mi corazón por fin palpita? Y no puedo dejar de acariciar la vida como olas sobre playa se deslizan. Dibujadme una sonrisa, por favor. Y si no veis en mis labios el color, pintarla en su vibrar de color lila. Dibujadme una sonrisa, por favor. Dibujadmela, por Dios, que me fascina. 31. No habrá. No habrá momento en la historia, ni espacio ni registro en la memoria, capaz de superar la euforia del honor de ser padre Martín Soria y ver crecer tu vientre Eugenia Elsner de esa forma. 32. Febrero 27 del 92. Sombras de cuatro paredes gozan dos cuerpos unidos creando un ser que se quiere tener y llamarle hijo. Hubo de esperar un tiempo hasta cumplirse la etapa de un recuerdo que en el tiempo voló sin dejarme nada. Así llegó porque sí, colorina, nació niña de piel clara, ojos azules, sonrisas que di por nombre Emiliana. Diminuto como polvo comenzó, cada día, cada hora, cada minuto entre las sombras de la vida granda, como pan en el horno, como lava el exterior. Y no habrá fuego mayor que el que nos brinde su alma. Errante en cada instante irás galopante jinete de la paz por el sendero de tus padres, andarás siempre protegida. Y cerrarás en ellos cualquier posible herida hasta fundirlo todo con el fuego de tu amor. 33. A mi hija. A mi hija de entregarme en vida para guardarla al paso de viejas cegueras y evitar en ella la posible herida de aquellas falsas ideas transmitidas por boca ingrata y polvo de la tierra. Torbellinos que arrancan del mar sus ideales, vierten luz como tormentas por las calles nuevas. A la espera del sol parecen todos anidarse y sin darse cuenta van ahondándose en la cueva para salir, como topo perdido estrangulado por el ave, y olvidarse pronto entre la niebla fresca. 34. Educar. Educar es ser el guía que cría por un instante, es ser un profundo canal de caos inagotables, además impulso es energía constante, es llenar el hueco de necesidades, desde infante hasta el adulto, de erudito al ignorante. Es tan bonito educar para salir adelante, es como escultor que da color y forma a la imagen, es como tratar de darlo todo, así tan solo, es dar y es darte. 35. Hubo. Hubo una vez un altiplano, un alto, un llano, qué sé yo, un no sé, tal vez humano, tal vez no, hubo también un ser, hermano, pensé yo, y no quedó de él más que un vano recuerdo en mi interior. 36. Colérica. Indómita, punzante, cólera inhumana, y diente en esta mi carne, encaste como diente de fuego, atravesabas esos nunca más amigos que dejaste con tus aires de arrogante, vas siempre acelerada. 37. ¿Quién te aceptará esta noche? ¿Quién te sonrirá mañana? 38. Tú que solo de reproches puedes conversar pausada, esperando a quien perdone, vas, sin perdonar tú en nada. 39. Exitista que en la materia pones la envidia de tus ambiciones, ni el colon irritable impide que te deslumbre la plata y el oro, 40. Pero el más bobo es capaz de conquistarte con la sola idea de sus logros, indómita, punzante, cólera inhumana. 41. Capaz fuiste de negar tus padres, amparada en los cuentos de la nana. 42. Insaciable e inestable cobardía, tu indecente exigencia por la decencia transforma en desgracia toda alegría, indómita perdida. 42. Nadie notó la herida, sangre vertida por las venas de un pasado de padres enlutados por la vida de un proyecto malogrado. 43. Al amparo de la esperanza, se sentaban todos en la mesa sin intercambiar palabras y llenaban la cabeza. 44. Frívolas opiniones evitan intimidades, ni hablar de conversaciones para causar agresiones bastaba cualquier desastre. 45. Indómita, incompleta e incumplida, disfuncional en su función, al abrigo del fanfarrón se ajustan todos a su medida. 37. Separación. La separación es como la noche, un momento oscuro en la esperanza, donde nada nos demuestra la existencia de la luz porque no vemos nada. Y como la noche la separación es fría, ciega, áspera. Pero es la luz quien más tarde da vida a la vida y color a la confianza. Y es la fe, la garantía de la luz y la luz del premio a la perseverancia. Y el amor es la llave que abre el reino a quien por fe de este infierno se separa. 38. Así vivimos. 39. Así parecen llegar todos a sus tumbas, acabados con la piel curtida, como campos cegados, pobre flor marchita. Así parecen apagarse todos en sus sombras y mientras tanto juegan por jugar al atinado donde pocas veces el deseo atina. Hacia allá parecen todos dirigirse abandonados y cansados de existir en pro de una felicidad divina. 39. Palabras. Mis palabras son el eco de mil formas talladas por el aire y su fuerza penetrante impulsa sus partículas en ondas espirales, sonido viajero inagotable, golpeando al oído de nuevo y verás como se abre mil puertas con mil ideas, mil deseos y mil desmanes. 40. 40 años dan fe de que he existido y si dejo de estar vivo no les duela, no me lloren porque muera, sino por la manera en que he vivido. 40. 40 años y si dejo de estar vivo no les duela, sino por la manera en que he vivido.